Oh, vaya, pero que mierda Que acaso nadie tiene buena música aquí A esta fiesta le hace un poco de ricura y sabrosura Esta música está de la p*** No sé, ponle play al rhythm Oh, sorry No sé, ponle play al rhythm Esto es arte para mis oídos Vamos, súbele que suene Oh, diablos Quíten esa m*** y pongan rhythm Qué aburrido No sé ustedes, pero yo iré a cambiar el track No hay algo más chingón que poner así I am fucking Shazabangu Fucking 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 Oh, God Oh, God Oh, God Oh, God Fucking Oh, God Oh, God ¡Vale! ¡Vale, play! ¡Vale!